Revisemos más temas y le platico que vecinos y locatarios de la avenida Lázaro Cárdenas de manera rotunda se oponen a la obra que pretende realizar el Ayuntamiento de Morelia. Aquí todos los detalles. Vecinos y locatarios de la avenida Lázaro Cárdenas de manera rotunda se oponen a la obra que pretende realizar el Ayuntamiento de Morelia, pues aseguran no es un buen momento, ya que apenas van reactivando la economía después de la pandemia y esta obra perjudicaría a los más de 100 vecinos y locatarios de esta zona, incluyendo a los del Mercado Independencia. Pues mi opinión acerca de esta obra creo que no es momento, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos muy afectados económicamente hablando por lo de la pandemia y se nos viene esta obra que al parecer es muy grande, pues creo que no nos va a ayudar en nada. Es una zona muy comercial y que estamos tratando de reponernos en cuanto a la economía. Yo creo que el Ayuntamiento, el gobierno debería de tomar más en cuenta esa parte. Todos los vecinos de aquí no estamos de acuerdo, no nos avisaron, no nos avisaron. Aparte de eso, imagínense, nos van a dejar morir. Las ventas, malas. Y luego esta obra, que ellos dicen que va a durar tres meses, pero no va a durar tres meses. Y no estamos de acuerdo con dicha obra debido a la economía por la que hemos estado pasando. Yo he visto una baja economía de tiempo atrás y ahora se viene lo del COVID y ahora se viene lo de la obra. O sea, nuestra economía va bajando y a eso súmale que tenemos que despedir a empleados. Hay que pagar rentas, hay que sobrevivir. Entonces, anteriormente la familia sobrevivía con un solo ingreso. Hoy tenemos que trabajar ambos, esposo y esposa. Otra de las preocupaciones que externaron fue el caos vial que se generaría en la zona, además de que no se concluye en tiempo y forma antes de que termine la administración. Además, comentaron que de manera muy superficial, les mostraron el proyecto personal de la constructora, los que además se negaron a resolver sus dudas. Hace algunos días se presentaron los de la constructora, medio a explicar la obra. Venían muy renuentes a hablar de ciertos temas, que ellos no podían decirnos ciertas cosas. Entonces, la verdad, no, su obra no, no, no estamos pues de acuerdo con ellos y no explicaron al 100% de qué se trataba la obra. Ninguna persona del ayuntamiento se ha acercado, tampoco a ninguno de nosotros de los vecinos. Ahora, ¿usted cree tan transitable esta avenida? ¿Y con jardineras? No queremos jardineras. ¿Para qué sirven las jardineras? ¿Para que tiren basura y para que se orinen? Por favor. No, no, eso no. Entonces, yo creo que sí nos va a afectar muchísimo. Las autoridades deben de ser un poquito más conscientes y no nada más ver sus beneficios ni justificar los gastos. Hay que ponerse en los zapatos de todos los comerciantes. No recibimos nómina, tenemos que vivir día a día. Entonces, sí pedimos que por favor que se llegue a una negociación, no sé, podría ser algún cambio en tiempo, no ahorita, por la situación que más que nada estábamos viviendo todos. Los inconformes externaron que de ninguna manera permitirán que la obra comience. Y de ser así, notar la presencia de maquinaria pesada, de inmediato tomarán cartas en el asunto. Es importante señalar que se invertirán alrededor de 22 millones de pesos para una obra que tendrá una duración de cuatro meses de labores para rehabilitar el tramo desde el entronque de la calzada Juárez hasta el cruce con Vicente Santa María. Jesús Tapia en las imágenes. Amairani Gutiérrez, Noti 13.